Mujer Mujer, de cuatro esquinas de piel morena me has embrujado Mujer, con tu sonrisa y tu figura me has cautivado Mujer, almas heridas buscan cariño, tu se lo has dado Mujer, tantas mentiras habrás dejado por escucharlos Mujer, que su amor no es de lastimar, es por necesidad, por siempre así será Mujer, que en su mirar por siempre llevará esa tristeza de saber que así será Mujer, castigo Chicos, orquesta Mujer, de cuatro esquinas de piel morena me has embrujado Mujer, con tu sonrisa y tu figura me has cautivado Mujer, almas heridas buscan cariño, tu se lo has dado Mujer, tantas mentiras habrás dejado por escucharlos Mujer, que su amor no es de lastimar, es por necesidad, siempre así será Mujer, que en su mirar siempre llevará esa tristeza de saber que así será Mujer, castigo Mujer, castigo Mujer, castigo Mujer, castigo Mujer, castigo